Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángela. Antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción. Hoy les traigo la segunda temporada de una serie que me encantó desde la primera. Estoy hablando de Work Later, Dream Now, temporada 2. Debo decir que me encantó la primera temporada y me dejó con muchas dudas. Recordemos algo de ella. Es la historia de tres mejores amigas que están en sus 30 y se reúnen para beber después de un día laboral agitado. En esta primera temporada nos dieron varios mensajes de que el consumo excesivo de alcohol es perjudicial. Es entendible que se presta para desahogarte, darte un respiro, compartir, socializar, celebrar, pero siempre hay que tener límites. Han Su-hee trabaja como guionista de televisión. Siempre está ocupada por su trabajo y siempre está en discusión con el director Kang. En esta temporada su padre falleció. Lloramos con ella y amamos el apoyo de sus amigas y del señor Kang. Al final de la temporada Han Su-hee se da cuenta que tiene sentimientos hacia Kang y desde el inicio sabíamos que Kang hacia ella. Han Ji-yeon es instructora de yoga. Es bastante alegre, dulce, sonriente, animada y vanidosa. Siempre es positiva ante todo. Sale con muchos hombres, pero no es estable en una relación. Finalmente encuentra a alguien con quien se entiende bien y quiere conocerla sinceramente. Kang-ji-gu es una youtuber que hace origami. Es dura, directa, parece lúgubre, tiene conflictos familiares, especialmente con su madre. Con ella nos habíamos quedado en que recibió una propuesta de colaboración con otro youtuber que también hace origami. Ojo al spoiler si no se han visto la primera temporada. Ahí va. Esta temporada cierra con la noticia de que Han Ji-yeon tiene cáncer de mamá y el novio que tenía en ese entonces le termina porque su ex-esposa murió por la misma enfermedad. El señor Kang admite sus sentimientos hacia Han Su-hee, pero no son sentimientos amorosos, sino al parecer carnales, así que le pide ser compañeros sexuales. Kang-ji-gu finalmente se conoce con el youtuber misterioso en un evento de origami para niños con cáncer y publica un webtoon con las aventuras de ellas. La temporada finaliza donde cuatro hombres están esperándolas y una de ellas al parecer sí va a cumplir la promesa que hizo al inicio de la temporada. Cuando anunciaron la segunda temporada me animé y mucho. Sin embargo, cuando leí la sinopsis y vi el tráiler me desubicó un poco. De hecho, me desubicó bastante con respecto a la historia. Pero de todas maneras me vi la segunda temporada porque necesitaba saber cuáles fueron las decisiones que estas mujeres tomaron. En esta segunda temporada vemos que las tres deciden abandonar sus malos hábitos para cumplirle los últimos deseos de diversión a Han Ji-yeon antes de la primera quimio. Recordemos que ella es bien vanidosa y enfrentarse a la idea de perder su cabello y estar encerrada en el hospital le hace tener una pequeña crisis, por lo que las tres se van de viaje por una semana. Lloran, gritan, bailan, disfrutan, se desahogan y al parecer eso le ayudó a reducir las células cancerígenas y curiosamente se vio un notorio cambio en su salud. Pero aún así no es lo suficiente, por lo que se van de aventureras y planean menticulosamente todo para irse a vivir a las montañas durante casi dos años. Después de un tiempo las tres vuelven a la ciudad casi sin dinero, por lo que viven en un lugar pequeño y retoman la vida citadina. Han So-hee regresa con su equipo de escritores para tratar de salvar el programa. Sin embargo, perdió el toque, está desactualizada y su equipo se está desintegrando. Han Ji-yeon consigue empleo en un centro de yoga, pero su personalidad choca con las demás. La jefa tiene un hermano y su relación no es la mejor, pero Han Ji-yeon se acerca a él. No es su intención, ya sabemos cómo es su personalidad, pero por lo que podemos ver habrá tensiones. Kan Ji-gu comenzó a trabajar como domiciliaria y luego haciendo recados para la gente. Está exhausta en el sentido de que se siente a la deriva. En el camino se reencuentra con el youtuber de la temporada pasada y los conflictos con su madre siguen estando presente. Volver para estas mujeres no fue fácil. Están desactualizadas, comienzan de cero. Después de tanto tiempo de abstinencia, creen que aún tienen el don de beber, pero con tan solo dos botellas de soju y un par de cervezas, perdieron fácilmente la batalla. No pude evitar reírme con esta temporada, no tanto como la primera, porque en esta segunda vemos más el conflicto de los personajes, los conflictos con sus madres, también intervienen conflictos ajenos. Fue bastante reflexiva y sí tengo que decir que me gustó. Recomiendo esta serie a pesar de que los primeros capítulos te desubican la línea del tiempo en la que veníamos con la primera temporada. En general sí se las recomiendo. La primera temporada es pura risa y la segunda es bastante reflexiva. No siendo más, no olviden apoyarme con las suscripciones y activar la campanita de YouTube, compartirtele like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en la próxima.